Cuando la película Los Olvidados obtiene un éxito grandísimo en el Festival de Cannes, en ese momento mucha gente empezó a pugnar para que Los Olvidados fuese presentada nuevamente a los mexicanos. Y Los Olvidados empezó a tener nuevamente sus pros y sus contras. Empezaron a abundar los detractores. ¿Por qué? Porque un español, así lo decían, estaba dando una mala imagen de los mexicanos. Mentira. Estamos hablando de un español nacionalizado mexicano que estaba dando una imagen de los mexicanos. Si esta resultaba mala imagen, no era culpa del director que nos la estaba ofreciendo. Era culpa de un sistema social que se estaba olvidando de una gran cantidad de habitantes que vivían totalmente en la marginalidad. Por eso me parece interesante que en Los Olvidados, además de la historia que nos está contando Luis Miguel, nosotros atendamos al ambiente en el que se están desarrollando muchas de las acciones. Comentaba hace un momento de qué manera estamos viendo a los muchachos, pero detrás de ellos estamos viendo estructuras de algunos edificios en construcción. Es 1950. Es el momento en el que se está dando aquí en México ese gran proyecto alemanista en el que se buscaba que México fuese cosmopolita totalmente, que se viese hacia el futuro, que se olvidara del pasado, que desaparecieran las vecindades horizontales para que empezaran a aparecer las verticales. y por eso estamos viendo la estructura de muchos edificios de una buena cantidad de pisos que están anunciando ese México moderno del que estaba hablando el proyecto de Miguel Alemán. Pero para poder desarrollar ese México se estaba pasando por sobre muchos habitantes mexicanos. Y entonces estamos viendo al mismo tiempo edificios antiguos, casas que tienen mucha historia, pero que además tienen muchos habitantes que estaban siendo relegados de este proyecto de México moderno del que se estaba hablando. Entre esos, cada uno tiene su problema. Estamos asistiendo también a la presencia de unos pueblos que todavía tenían algunos rasgos, podríamos decir rurales, pero que estaban siendo tragados por esa ciudad que se comía todo lo que tenía su paso. Así es como acudimos a la casa de Meche, el otro personaje que llama la atención dentro de esta película y que además fue interpretado por una hermosísima Almadelia Fuentes que estaba en plena adolescencia. En la casa en la que está viviendo esta jovencita Meche, estamos viendo también lo que fueron las antiguas casas con sus corrales, con sus animales, con su establo, con todas las características de ese México que se estaba yendo. Pero que no se estaba yendo por su gusto, sino ese México que estaba siendo destrozado. Y al no haber una propuesta para poder ubicar o para poder pues solucionar los problemas de este México del ayer, lo único que estaba sucediendo es que todo se lo estaba tragando el México moderno. Y entonces, ¿qué pasa con la gente que estaba habitando ahí? La gente tiene que defenderse, pero se defiende de todo y de todos. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer esos muchachitos que no tienen mucho objetivo en la vida. Y no lo tienen porque el sistema social no se los está ofreciendo. El sistema social, al contrario, los está aplastando. Y el aplastamiento es en el sentido de que no aparece en ningún momento, y esto es muy importante resaltarlo, no aparece el sentido de la escuela. No aparece el sentido del trabajo para ellos. Y cuando encuentran un trabajo son explotados. Esto lo vemos cuando Pedro y otros niños están trabajando en la feria, en el carrusel, en los caballitos, que es como se les llamaba antes, y que realmente están siendo explotados por el dueño de los juegos. Pero también esa explotación es en el tono moral. Y esto lo vamos a sentir cuando nos encontramos con la madre de Pedro. Interpretada por Estela Inda, este es el personaje que nos habla de esa mujer víctima. A lo largo de la cinta nosotros vemos que hay una especie de enfrentamiento entre Pedro y su madre. Y que hay un rechazo, además de la madre, hacia este niño Pedro. Un rechazo en el que él lo único que le está pidiendo es algo de cariño. Como le dice en determinado momento, yo lo quiero comer. Este rechazo nos está mostrando esa mujer que fue víctima. Esa mujer que tiene en Pedro el producto de, no de una relación fallida, sino el producto de un ataque a su integridad como mujer. Tendríamos que verlo en ese sentido. Y entonces, al tener a su hijo, ella ya no tiene más situación que seguir la vida. Pero siempre con ese niño que le está recordando la vejación que sufrió. La madre de Pedro, no es que no quiera a su hijo. Simple y sencillamente que no ha sido capacitada para poder entregar todo el cariño, todo el afecto que puede darle a aquel que le recuerda su vejación. Así, nos vamos a ir encontrando con muchos detalles de cada uno de los personajes. Por eso no podríamos olvidar tampoco el personaje de Lojitos. Lojitos, ese niño indígena que es abandonado en una esquina en el pueblo, al que su padre le dijo aquí, espérame, y nunca regresó por él. Ese niño que tiene que integrarse con los demás porque no tiene nombre, porque no tiene familia, porque no tiene a nadie, y dejado en una ciudad tan grande como lo era ya la Ciudad de México en ese momento, pues no tiene más remedio que unirse a los demás para poder sobrevivir. Y aquí el tema de la sobrevivencia es justamente uno de los que más nos llamarán la atención. ¿Por qué estos niños no viven? Estos niños sobreviven. Sobreviven a un sistema social, un sistema económico, un sistema cultural que no los atiende. Un sistema en el que lo que quedó en la marginalidad, allá se va a quedar. No hay espacio para ellos. Entonces ellos buscarán cómo salir adelante dentro de una ciudad que se los está tragando y que los está aplastando. Esta es una de las líneas que tiene la película Los Olvidados. Y en un momento continuamos platicando sobre esta película. Y en un momento continuamos platicando sobre esta película.